Mastigando tu mundo a mi hermano, mi hijo de andre en la casa se vende la voz izquierda y la pasada. Reluciendo la estrecha del once, de la alegría de la cueva de fuego, donde vas a reír con el once, cruzando el diqueo de la juventud. Mastigando tu mundo a mi hermano, cortenitos, más largas, vamos fuerza que vienes cargados, más largas, cortenitos, fuerza vamos que cuantos poquitos. Bueno, bueno, ya salimos, ahora llegan pa' esconderar, esta noche me esperan sus ojos, en la velita, en la velita, en la velita. ¡Goles y 잠igas! ¡Goles y 잠igas! ¡Goles y 잠igas! con muchas plagas y poquitas. Hoy nos tocó cerrado el sueño y un brazo de ruta detrás de la venta. El abuso de ser bien querido se adivina lo que entra en el norte. Arriba con el barrio de noche que duende esplotando para el torneo. Bueno, bueno, ya estaríamos ahora sí cantaríamos mientras vuelven los contatos de la venida entenda.